Son moléculas que se encargan de proteger a otras moléculas de un proceso químico llamado oxidación. La oxidación de las moléculas es un proceso normal que ocurre en el organismo. Por ejemplo, en la respiración celular, la glucosa es oxidada por el oxígeno que respiramos y degradada a dióxido de carbono y agua, además de generar energía para nuestro organismo. La oxidación es una reacción química donde algunos electrones, partículas que forman parte de los átomos que componen una molécula, son transferidos de una molécula a otra. Estos intercambios de electrones suelen ocasionar cambios en las estructuras de las moléculas y, por lo tanto, en su funcionalidad. Sin embargo, puede ser también un proceso perjudicial. Por ejemplo, la oxidación puede ocasionar daños en biomoléculas vitales para nuestras células, como los ácidos nucleicos, proteínas o ácidos grasos. Estos procesos oxidativos suelen ser causados por moléculas muy reactivas llamadas radicales libres. Para entender qué son los radicales libres, primero es importante que sepas que los electrones gustan de vivir en pareja. Cuando hay moléculas que tienen algún electrón que está solo, sin su pareja, se vuelven estructuras muy inestables y reactivas, pues los electrones buscan a toda costa emparejarse. Estas moléculas son los radicales libres. Para equilibrarse, buscan electrones de otras moléculas. Cuando logran esto, se estabilizan, pero a costa de desestabilizar a otras, ocasionando lo que se conoce como una reacción en cadena. Pero ojo, los radicales libres no siempre son malos para nosotros, ya que su naturaleza química también es aprovechada, por ejemplo, por nuestro sistema inmune. Así, nuestro cuerpo puede manejar ciertos radicales libres, pero si son demasiados, pueden abrumar nuestras defensas. Pero ese ya será tema de otro video. Si un radical libre se encuentra con una molécula antioxidante, esta le dona un electrón para estabilizarlo, deteniendo la reacción en cadena. Digamos que el antioxidante se sacrifica al hacer esto. Sin embargo, el antioxidante se puede estabilizar con su propia estructura y de esta manera no ser tan inestable como el radical libre. Los antioxidantes provienen de muchas fuentes distintas. Algunos se producen en el cuerpo y otros se encuentran naturalmente en los alimentos que comemos. Otros pueden ser preparados en los laboratorios. Los antioxidantes, ya sean naturales o sintéticos, también se pueden agregar a los alimentos que normalmente no los contienen, ya sea por su potencial valor para la salud o para preservar los alimentos. Los antioxidantes también previenen la oxidación en los alimentos. Una dieta saludable es, sin duda, la forma más efectiva de obtener los antioxidantes adicionales que nuestro cuerpo necesita. Frutas, verduras, granos, huevos y nueces son fuentes útiles de antioxidantes. Por ejemplo, los carotenoides presentes en verduras coloridas como el jitomate, la vitamina C presente en los frutos cítricos o la vitamina E presente en aceites vegetales como el de girasol. Los flavonoides que están en alimentos con colores azules morados como en el maíz o los ácidos hidroxicinámicos como los que tiene el café. O estilbenos presentes en los vinos tintos. Aunque uno pudiera pensar que esa es una buena idea, no es lo más recomendable. El auge en la popularidad del consumo de antioxidantes en suplementos alimenticios ha demostrado que estos pueden llegar a ser más dañinos que beneficiosos. Hay una serie de razones por las que las altas concentraciones de antioxidantes pueden ser perjudiciales. A altas concentraciones pueden actuar como prooxidantes aumentando la oxidación, por ejemplo, reduciendo los beneficios para la salud del ejercicio. Proteger tanto células sanas como peligrosas, como pudieran ser las células cancerosas. Pueden llegar a tener efectos secundarios no deseados, como náuseas y dolores de cabeza, o incluso acumularse y alcanzar niveles tóxicos. De hecho, a la fecha sigue sin saberse con detalle cómo es que estos compuestos ayudan a nuestro organismo, aunque sí es conocido que su presencia en nuestros alimentos ayuda a nuestra salud. Así que, como no existe una píldora mágica, una dieta saludable es la forma más efectiva para obtener todos los antioxidantes que necesitas para combatir el daño al que diariamente te expones con los radicales libres. Muchas gracias por ver nuestro video. Si el video te gustó, no te olvides de darle like, suscribirte a nuestro canal y activar la campanita para recibir notificaciones sobre nuevos videos.